Hola, soy Jimena Romero y soy artista textil. Buenos días, soy José Díaz, soy editor de Tulevisión. Vine a empaparme de libros, a ver gente y a presentar Camino a Tenango. Para nosotros es la feria más importante porque nos conecta con todos los países latinoamericanos donde distribuimos nuestros libros. Y es aquí donde vemos a la gente de Argentina, de Chile o de México para que puedan vender nuestros libros en todos esos lugares. Tenemos una colección que se llama Acerbo, que se dedica a las culturas antiguas y en este caso hemos empezado con culturas actuales para difundir el patrimonio, sobre todo estético, a partir de las artes populares de cada una de esas culturas, ya sea los vikingos o el arte rupestre o en este caso el bordado mexicano. Camino a Tenango es importante por muchísimas cosas. Primero que nada tiene algo muy particular que es la imagen, que es bordada con un tipo de bordado muy particular mexicano, que es el bordado Tenango, de Tenango de Doria. Y algo básico de la creación de este proyecto era que constara un poco de dónde es este tipo de bordado, porque la gente lo ubica como bordado mexicano y hablar de bordado mexicano es como hablar de cuentos en español. Entonces a la hora de crear Camino a Tenango sabemos que el camino textil para este tipo de bordado es en Tenango de Doria, Hidalgo. La historia, además de hablar un poco del lugar, habla del camino. Y es una crónica de viaje ficcionada, muy poco. Y habla no solo del bordado y de la gente de Tenango, sino de toda la imaginaría mexicana y como de esta alma mexicana que tenemos todos. Y compartimos un modo lejano en el que alcanzamos a identificar en cada punto y en cada paso. Bueno, es que a mí el libro me parece el mejor artefacto que se haya podido inventar jamás. La gente se está preguntando, hoy día están investigando cómo teletransportarse. Aquí te puedes teletransportar. Hablan de cómo viajas en el tiempo. Aquí viajas en el tiempo. Todo eso ya está inventado, está en el libro. El ver es otro modo de leer. Y a la hora de leer, archivamos de un modo distinto. Y de este modo recuperamos historias. Y creo que es importantísimo recuperar las historias de nuestros abuelos, de nuestra familia y de nuestra nación. Creo que si no empezamos a leer, después no tendremos nada que contar. Y si te acabas sin nada de contar, es algo tristísimo. Gracias. Gracias por ver el video.